Tantos momentos de felicidad Tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes, rompes pero ti Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Hoy pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo por poder Lo mucho que me das Hoy pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Que me da la luz Que se desperta Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor en el mundo Para que no pierda el rumbo Para que no pierda el rumbo